Con cuerdas y trompetas, demos gracias al Dios omnipotente Al Creador de los cielos y la tierra Al Dios que todo tiempo está presente Al Dios que lo acompaña donde quiera Alabado, alabado, alabado sea mi Señor Alabado, alabado, alabado sea mi Señor Que lo alaben los cielos y la tierra Que lo alaben los ángeles del cielo Que lo alaben los peces en el agua Y las aves lo alaben el surello Alabado, alabado, alabado Sea mi Señor Alabado, alabado, alabado sea mi Señor ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Y a su nombre Con la palma arriba Apláudele fuerte a nuestro Dios Santo de Jesús Derramaré de mi espíritu Sobre toda care de sí Derramaré de mi espíritu Sobre toda care de sí Si tú le alabas Si tú le alabas Y le glorificas Y le glorificas Sentirás la unción del Santo Si tú le alabas Si tú le alabas Y le glorificas Sentirás la unción del Santo Alabado, alabado, alabado Alabado, alabado, alabado Para que lo sienta Él está aquí Él está aquí Recibelo Es para ti Y el espíritu me está tocando 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 Y el espíritu me está tocando 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname Levante su mano y diga Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ese si tiene poder Ese si tiene poder Ay, ese si tiene poder Es decir,afe, ese sí tiene poder Ay, ese sí tiene poder Levanta esa pala Fluye, fluye Espíritu Santo Ay, fluye, fluye Espíritu Santo Fluye, fluye Espíritu Santo Ay, fluye, fluye Espíritu Santo Ven, 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 ven ¿Quién vive? Y a su nombre Que se escuchen las palmas, ven Apláusele fuerte a nuestro Dios Al Santo de los Santos Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas Sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está caminando Ven, 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 Espíritu Divino, dile Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ay, ven sobre mi Señor, purifica mi alma Ven sobre mi Señor, purifica mi alma Que yo quiero ser un vencedor para mi ser Al tentador, que yo quiero ser Un vencedor para vencer Al tentador ¿Quién vive? Vea su nombre Bendito Dios